¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, que es el video del mundo de reacción Y hoy vamos a reaccionar a un video que no es apto para cardíacos Ni tampoco para las personas que sufren de tripofobia Ok, que en pocas palabras, es una fobia a cosas similares como puntitos, cositas chiquititas, etc, etc No me las voy a dar de doctor, pero prácticamente es eso ¡No! ¡No señor! ¡No señora! ¡No significa tenerle fobia a la tripa! ¡Esa es otra cosa, ¿no? ¡Vamos con todo chicos! ¡Ultra mega genial pauloso! ¡Impresionante! Y, oye, pero se ve bastante... No, está huevado más que... Más que, no sé, miedo o alguna cosa, miedo irracional a la tripa Se ve harto asquerosa esta huevada, ¿no? ¡Vamos con todo chicos! ¡Ultra mega genial pauloso! Y, no, esta huevada se ve asquerosa ¡Vamos con todo chicos! ¡Vamos a escuchar! ¿Ok? Buenas chicos, esto es la Bruja de Oro Y hoy les tengo un caso muy impresionante Sobre un... ¡Oh! Se ve asquerosa esa huevada, ¿no? Un chico que tiene adheridos cientos de garrapatas en toda la parte de su cuello y espalda Oye, pero una consulta, ¿por qué es acá? Pero aquí está todo bien limpio, ¿no? Imagínate, de hecho, siquiera tiene el pelo largo aquí, las patillas, ¿no? Llama mucho la atención que no tenga las patillas largas ni nada de eso Es como raro, ¿no? No lo sé, Rick Espero y no se les erice la piel y aguantan a ver este caso completo Oye, pero qué impresionante, hermano De verdad que sí Se dice que las garrapatas no saltan ni vuelan Pero a menudo suben a pastos y arbustos con el fin de entrar en contacto con personas o animales Claro, y también los huevecillos, esos sí vuelan Que caminan por ahí para poder adherirse y alimentarse de su sangre Las garrapatas tienen el potencial de transmitir enfermedades Ahora, pero, ¿qué le está haciendo ahí? ¿Le está aplicando como alcohol o no? Porque ni siquiera se mueven las huevas Como la de Lyme La mayoría de las enfermedades transmitidas por estas Requieren que la garrapata se adhiera y alimente por varias horas Antes de que la persona se infecte En este video Ay, qué asco, huevón Esto ya no tiene que ver con tripofobia Esto ya es asqueroso, ¿no? Se logra ver cómo están tratando de sacar cada garrapata cuidadosamente Esto se ve un poco perturbador y da un poco de sensación en toda la piel Sí ¿Ya? Por lo regular Pero vuelvo a repetir Esto es raro Que aquí no tenga No se ve una persona sucia De hecho, se ve una polera también Que se yo, la persona acá con las manos bien limpia El lugar donde está aquí es bastante limpio, ¿no? Se ven los arbolitos con una taza bastante hermosísima No sé, es como, no sé What the fuck ¿Qué pasó? Los signos y síntomas de estas Es tener dolor de cabeza intenso Dificultar para respirar Parálisis y palpitación Ahora, ahora esto es más raro Esto es más raro Que haya como una línea aquí Como que solamente se concentran acá En otros lados no Parálisis y palpitaciones cardíacas Imagínense cómo se sentía este chico Que tenía cientos de garrapatas adheridas a su espalda Eso debe ser como alcohol, ¿no? Cuanto más tiempo permanezca la garrapata pegada a tu piel Mayor será el riesgo de contraer cualquier enfermedad El zarpullido Pero ni se mueven, po' huevón Ni se mueven Es raro eso, ¿no? Después de esta se puede hacer más grande Puede parecer una pequeña protuberancia roja En el sitio de la picadura de la garrapata Lo cual es normal No, pero a ver, a ver, a ver A ver Rick A ver Rick No lo sé Rick Aquí ni siquiera hay marcas, po' huevón No hay marcas de eso, de garrapata No hay marcas de nada de eso, ¿no? Pero si se convierte en un zarpullido más grande Que puede tener un patrón de ojo de buey Esto puede ser un signo de la enfermedad de Lyme Ah, qué asco El zarpullido suele aparecer en un plazo de 3 a 14 días Se necesita consultar a un médico inmediatamente No, yo lo encuentro raro No lo sé Rick De momento no lo sé Rick Ahora estamos viendo en este video Cómo están quitando cada garrapata cuidadosamente de la piel Se ve que están tan adheridas y pegadas al cuerpo Y que tan solo de ver estas imágenes Me produce una sensación de hormigueo Y se me hace una piel de gallina No, no, pero es que están o están todas muertas No sé Esto es que es inverosímil Esto no puede ser Mira la piel si no está ni roja En realidad no entiendo por qué el chico duró tanto tiempo con cientos de garrapatas No, perdón lo que diga Pero esto, esto no, no son No son garrapatas hermano No, no lo sé Rick Se dice en algunas partes de otros países Que estas son como dioses Y que si se te adhieren al cuerpo Es una forma de escogida como un ser bueno en alguna religión Pero es que huevón Si mira, mira las de acá Ninguna se mueve Acá Me pregunto si algo así Le habrá pasado al chico O solo no podía quitarlas desde antes Tampoco creo Que las haya adoptado como sus mascotas Ya que con solo unas Las haya adoptado como mascota ¿Te imagináis? Voy a ponerme una Alguna garrapata aquí Para adoptarla como mascota Que me gustan Cuantas tienes muchos síntomas Que dañan tu salud No creo que les haya tomado cariño alguno De que se ve asqueroso Se ve masqueroso que la mierda Pero vuelvo a repetir O sea, acá Bueno, se ve sucio obviamente Pero ninguna marca, nada Pero es muy impactante Hasta donde puede llegar el ser humano Y aguantar tal aberración Ahora estamos viendo Que casi por completo Están fuera todas las garrapatas No, pero mira No hay Aquí no se ve ninguna Ninguna marca ni nada ¿No? Vuelvo a repetir Esto es como raro ¿No? Aquí nosotros debatimos Podemos reaccionar Entonces aquí No vengan a vender huevadas Este es el canal La Bruja de Oro Ahí pueden encontrar el video Pero esto es raro Y se puede ver incluso ya La piel de este pobre niño Sin aparente zarpullido A pesar de tantas que tenía No lo sé Rick Vuelvo a repetir Esta hueá es rara ¿No? Mira, pero si no hay marca No hay nada Es importante decir Que las garrapatas Son muy malas Además que Yo creo que A ninguna persona Se le ocurriría Tomarlas con los dedos La huevada ¿No? A ver No, para mí Es raro Es raro Espérame un poquitito Voy a ver Los comentarios Porque me parece Medio rara Esta huevada ¿No? Yo creo que ustedes También ¿No? Ok chicos Aquí en algunos comentarios Leemos los siguientes Esas son semillas De una planta Que se llama Tartago Pegadas Imposible que sean Garrapatas Porque estas Dejan los piquetes Obviamente Donde se adhieren Y como dicen Los comentarios No estaría Vivo Claro Porque a ver La garrapata Tiene una enfermedad De mierda Que se sitúe en todo En un lugar A ver Como llegaron todas En un mismo momento Ahí Y puras adultas Que serían hembras ¿No? Es como raro Además Si Se cruza con eso Con que Con que podría ser Semilla Ahí me queda claro Todo ¿No? Y dice Además Si conservan Sigue el contorno Del cuello De la camiseta O sea Efectivamente Se conserva como el contorno De la camiseta Listo Ok Ya Entonces Es como Es como un tipo De De que se yo No se Debe servir Para algo ¿No? Para algo El El Tartago Si Semillas de Tartago Vamos a ver Cuales son las semillas de Tartago Señor Michi Hashtag Hemos sido engañados Hemos sido engañados Claro que si Ahí están Las semillas de Tartago Efectivamente Eran semillas de Tartago Así que las pelotas Harry Video más fake Que la mierda Claro que si Y bueno Tal Impresionante Lo que puede hacer Con tiempo El aburrimiento Y un kilo De frijoles No lo se Rick Bueno chicos Ultra mega genial Paguloso like Comparte este video Porque a quien se lo comparta Va a decir No Es impresionante Esta cueva de asco Pero resulta Que al final Va a darse cuenta Que eran semillas de Tartago Y toda esa cueva Impresionante chicos Ya me imagino Algún youtuber Alguna cosa Que le diga El hermano Ven para acá Te voy a ver A poner por otro huevo Ahí en En el cuello Así que levanta el cogote Impresionante Bueno Para todos los amantes Obviamente De la tripa No La tripa Fobia Bueno Olvídense Nos vemos en un próximo Quiere video Besitos enormes Bye 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 Adiós gente linda Y déjenme en sus comentarios Que opinan de este asqueroso video Que al final no resultó Ser asqueroso Pero igual como que te dio Una cosa en la tripa Te he tiritado El ojete de pura Sanación Nos vemos Bye 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 Adiós gente linda Suscríbete Y apoya a los creadores De Habla Hispana Bye ¡Adiós!